Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional, y este es el segundo vídeo de la serie de vídeos en los que voy a desgranar el Real Decreto 659-2023 de 18 de julio. Concretamente, en este vídeo voy a hablar de los diferentes tipos de grado que existen en la nueva formación profesional, y en particular voy a desgranar los grados A y B. Habréis visto que ya tengo dos vídeos resumen del Real Decreto 659-2023, pero en estos vídeos lo que hago es ir en todo detalle qué es lo que dice cada artículo, y para que no se haga muy pesado lo hago en vídeos cortos que van por temas, por ejemplo este vídeo, los grados en general y los grados A y B en particular. Seguramente te interese saber que las infografías que vas a ver en este vídeo las tienes ya disponibles gratuitamente en mi página web, que puedes encontrar el enlace en la descripción. Así mismo verás que en todo lo que vaya a decir se pone entre paréntesis en qué artículo de la ley se encuentra. Esto, la verdad es que es muy importante, al menos para mí lo es, porque muchas veces, a veces dices, pues esto, no, 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 la ley dice tal. Y viene alguien y te dice, ¿eso dónde lo dice la ley? Y pues no te la sabes de memoria porque es muy grande y entonces está muy bien el que tú puedas encontrar, a ver esto, ah, este es el artículo tal. Y entonces ya puedes ir al artículo tal y verlo en mayor detalle o justificarlo, decir, pues mira, sí, lo dice y lo dice entre el artículo. Y no te tienes que tragar los doscientos y pico artículos a ver en qué artículo estaba. ¡Vamos a ello! Por supuesto, recuerda, esta es mi interpretación de la ley, que me puedo equivocar, que no me voy responsable de cualquier error que pueda cometer, de lo que tú interpretes, de lo que yo diga, de los errores a lo que ello te pueda llevar, a tus propias investigaciones. Y yo solo soy un profesor más que, a su punto de vista, era interpretación de la ley. Bien, pues vamos a pasar al artículo 4 del Real Decreto 659 de 2023, que nos habla de los grados en la formación profesional. Tenemos cinco grados, empezando por el grado A, denominado Acreditación Parcial de la Competencia, y que podemos resumir como en un trocito de un módulo. Pero, ojo, porque cuando decimos trocito de un módulo, estos trocitos no pueden ser cualquier trozo. Lo estamos organizando en resultados de aprendizaje. Entonces, estos grados A pueden ser uno o varios de los resultados de aprendizaje de un módulo completo, pero nunca el módulo completo. ¿Podríamos romper estos resultados de aprendizaje en trocitos más pequeños? Bueno, pues las comunidades autónomas podrían hacerlo, pero sería algo que tendrían que desarrollar las comunidades autónomas y que, en principio, no es para lo que están pensados los grados A. ¿De qué niveles son estos grados A? Pues pueden ser de nivel 1, 2 y 3, o sea, el equivalente a lo que conocemos en las titulaciones como grado básico, grado medio y grado superior. Como ya hemos dicho, están organizados en resultados de aprendizaje y se tienen que sacar de módulos que estén en el catálogo modular de formación profesional, según dice el artículo 12. O sea, que no vale para cualquier módulo, sino para aquellos módulos que estén en este catálogo modular de formación profesional, que, de hecho, son la mayoría. En cuanto al grado B, también conocido como certificado de competencia, hace referencia a los módulos. Si el grado A eran trocitos de módulo, el grado B son los módulos en sí. Y hace también referencia a los niveles 1, 2 y 3. Podemos tener módulos equivalentes a lo que llamaríamos grado básico, grado medio y grado superior. Y también se tienen que sacar de los módulos que estén en este catálogo modular de formación profesional. Esto, explicado en un lenguaje un poquito más fácil de entender, significaría lo siguiente. Existen ciertos módulos, por ejemplo, FOL y EIE, que ahora van a ser itinerario formativo para la empleabilidad 1 y 2, pero que, en el fondo, vendría a seguir siendo exactamente igual. Y algunos módulos específicos de ciertos títulos, como, por ejemplo, el módulo de elementos de máquinas, en el título de mecatrónica, pues existen ciertos módulos que no están vinculados, no están asociados a estándares de competencia. Entonces, estos módulos no se podrían impartir en un grado B. En cuanto al grado C, también conocido como certificado profesional, también tenemos certificados profesionales de niveles 1, 2 y 3, o sea, de lo que conocemos como básico, medio y superior. Y, en este caso, están compuestos por varios módulos y son, como digamos, un trocito de una titulación. Es decir, cuando estudiamos una titulación, damos muchos módulos. Pues estos certificados profesionales están pensados como algunos de estos módulos que tienen relación entre sí y que nos prepararían para un perfil profesional en concreto. Aquí es importante destacar que los nuevos certificados profesionales que vienen a sustituir a los certificados de profesionalidad que conocíamos hasta ahora, sí están creados cogiendo una titulación de grado D y troceándola. De manera que una persona que tenga una serie de certificados profesionales, cuando quiera cursar, quiera obtener una titulación completa, estos certificados profesionales le convaliden directamente por los módulos que ha cursado. Y solamente le haga falta cursar los módulos no vinculados a estándares de competencia. De esa manera, con la nueva ley, al reescribirse estos certificados profesionales y escribirlos como trozos, el troceado de los títulos de grado D que ya existen, se facilita esto que estábamos diciendo de que los grados A vienen a ir componiéndose en los grados B, los grados B en los grados C, los grados C en los grados D, etc. Luego esto lo veremos en más detalle cuando estudiemos los grados D. Pero una persona acumulando grados C no puede obtener una titulación de grado D, o sea, un título completo directamente, porque existen ciertos módulos que, como no están vinculados a estándares de competencia, no se pueden cursar en grados B ni en grados C. Entonces, tú podrías acumular todos los certificados profesionales asociados a una titulación y entonces, para obtener el grado D, te faltaría cursar todos estos módulos no asociados a estándares de competencia. Muy importante, estos grados C ya incluyen prácticas en empresa. Esto lo tenemos desarrollado en el artículo 70. Y esto es fundamental porque en el borrador anterior de este Real Decreto no quedaba nada claro si se incluían prácticas en empresa en un grado C. Y aquí se especifica claramente que sí, que sí que incluye prácticas en empresa. Tenemos también el grado D, que es lo que conocemos como los ciclos formativos más comunes a los que estamos acostumbrados en la última década, y bueno, bastante más que la última década. Tenemos los niveles 1, 2 y 3, como ya hemos dicho, básico, medio y superior. Son los grados básico, medio y superior que ya conocíamos y, por supuesto, incluye prácticas en empresa. Pero recordemos que estas prácticas en empresa no como módulo de formación en centros de trabajo, sino como que los módulos se aprenden entre el instituto y la empresa. Pero todo esto ya lo hemos desarrollado en un vídeo anterior y lo vamos a desarrollar también en vídeos posteriores. Y por último tenemos los grados E, que son los cursos de especialización. En este caso solo tenemos los niveles 2 y 3, no hay cursos de especialización de grado básico, solo habría cursos de especialización de grado medio y grado superior. Son los másteres de formación profesional de los grados medio y superior y podrían incorporar también prácticas en empresa, según dice el artículo 119. De hecho, lo normal es que sí las incluyan, pero no necesariamente. Pasamos ahora a analizar los grados A, la acreditación parcial de la competencia. Como veréis, está dividido en varios artículos, porque son muchos los artículos que van a hablar sobre ello. Entonces lo tenéis aquí especificado para que cada punto que os interese, si queréis verlo en mayor detalle, podáis ir al artículo concreto del Real Decreto 659-2023. Bueno, aspectos generales que tienen los grados A. También se les conoce como microacreditaciones. De hecho, esto es una palabra que se usa mucho. Si vas a algún congreso de FP internacional, sobre toda Europa, se habla mucho de las microacreditaciones, pero es lo mismo. Son acreditaciones muy pequeñitas. Estamos hablando de resultados de aprendizaje de un módulo, de trocitos de un módulo. Como ya hemos comentado, hay de niveles 1, 2 y 3, o sea, lo que conoceríamos como grados básico, medio y superior. Están pensados para trabajadores con necesidad de actualización, es decir, gente que ya está trabajando y que dice, oye, mira, a mí no me hace falta estudiar una titulación, pero sí que necesitaría actualizarme en esto en concreto, en este resultado de aprendizaje, pues, por ejemplo, algo relacionado con la inteligencia artificial. Pues está pensado para ese tipo de trabajadores. El currículum está establecido por el ministerio. Claro, estamos hablando de resultados de aprendizaje y siempre hacen referencia a módulos que estén vinculados a estándares de competencia y que estén en el catálogo modular de la formación profesional. Esto limita un poquito estos grados A, porque no valdría en principio para cualquier módulo. Estaríamos hablando de módulos vinculados a estándares de competencia, pero son una gran mayoría de módulos. Entonces, esta limitación es relativa. Bueno, digamos que se puede llegar a muchísimos módulos con esto. Es cierto que el ministerio puede añadir algunos otros módulos que demanden las empresas. Esto está hecho para que haya una mayor flexibilidad, una mayor velocidad. Es decir, las empresas a veces, pues ahora con la inteligencia artificial, desarrollar un nuevo módulo sobre inteligencia artificial es algo lento. Entonces, los ministerios, el ministerio de Educación e Información Profesional podría añadir algunos resultados de aprendizaje que no estén en módulos vinculados a estándares de competencia y que fuesen necesarios por la velocidad como se desarrolla la tecnología. Pero bueno, esto sería ya algo un poquito más particular. Estos grados A son acumulables para los grados B, C y D. Es decir, si tú al final has aprobado todos los resultados de aprendizaje de un módulo en concreto, pues te llevarías el módulo, es decir, el grado B. Acumulando grados A te llevarías el grado B. Luego, las comunidades, como ya hemos dicho antes, las comunidades pueden dividirlos en bloques más pequeñitos, ¿vale? O sea, romper los resultados de aprendizaje en bloques más pequeños, pero esto tendría validez autonómica. Aquí, bueno, en el artículo 9 y el artículo 151 se habla de que podrían estos grados A incluir prácticas en empresa. Esto dependerá de lo que deciden las comunidades autónomas, pero desde luego no es lo habitual. A ver, esto tiene toda la lógica. Aunque, en principio, los grados A no parecen pensados para hacer prácticas en empresa, si vas a hacer un resultado de aprendizaje que está claramente enfocado hacia alguna técnica específica de empresa, muy práctica, pues lo lógico es que sí que tuviese prácticas en empresa. Por eso se abre esta posibilidad, porque aunque, en principio, no parece que esté pensado así, pues se abre esta posibilidad porque, a veces, puede resultar necesario. Y, ojo, estos resultados de aprendizaje, cuando se cursan a través de grados A, están estipulados por ley. Es decir, tú no puedes decir, pues a este resultado de aprendizaje le voy a dedicar tantas horas. No. Ya están publicados los proyectos de reales decreto, que todavía no son reales decretos, porque, bueno, tenemos, es como está en funciones el gobierno, pues las cortes están disueltas y solo se pueden aprobar reales decreto de urgencia. Y no es el caso. Pero ya están aprobados los proyectos de reales decreto donde se definen todos estos grados A, B y C para las diferentes familias, diferentes titulaciones, etc. Y aquí, cuando vas a hacer un grado A, se especifica cada resultado de aprendizaje para estos grados A, qué duración en horas tiene. O sea, no es algo que tú decides. ¿Vale? Porque cuando se desarrolla el currículum de cada módulo, se ponen los resultados de aprendizaje, pero no se pone cuántas horas van a cada resultado de aprendizaje. Bien, en estos reales decretos que están ya por aprobar, que los proyectos de reales decreto ya se han presentado y están ya simplemente esperando a que las cortes vuelvan a estar formadas para poderlos aprobar, se especifica, si vas a hacer un grado A, cuántas horas va para cada resultado de aprendizaje. De hecho, esta información está en los mismos proyectos de real decreto en los que están los certificados de profesionalidad de los que hemos hablado antes. Aquí veréis que dice organizados en resultados de aprendizaje del grado B. ¿Vale? Bueno, básicamente, lo que quiere decir esto es que los resultados de aprendizaje aparecen cuando se desarrolla cada módulo. Entonces, estamos hablando de esos resultados de aprendizaje, los que aparecen al desarrollar cada módulo. No quiere decir nada más que eso. En cuanto a otros aspectos respecto al grado A, al grado A tenemos que los centros con autorización para impartir cualquier grado de una especialidad pueden impartir este grado A. Es decir, que si tú estás en un centro que ya imparta una titulación, pues puedes impartir en ese centro los grados A de los módulos, de los títulos que ya tienes autorizado impartir. O sea, que no necesitarías una autorización expresa, podrías hacerlo. Y los centros privados sí que requieren autorización previa de las comunidades autónomas. Y, ojo, porque para impartir los grados A no hace falta cumplir los requisitos de los grados B, C o D. Es decir, si resulta que tú, para impartir un módulo en concreto, necesitas ciertas instalaciones y cierto material, pero vas a impartir solo un resultado de aprendizaje que no requiere todos esos materiales ni todas esas instalaciones, pues podrías hacerlo. Las comunidades autónomas te lo podrían autorizar, aunque no podrías impartir todo el módulo o todo el certificado profesional o toda la titulación. Para cursar un grado A no hace falta tener requisitos académicos, o sea, cualquier persona podría estudiar un grado A independientemente de su nivel. Cuando digo esto de independientemente de su nivel, quiero decir que una persona sin estudios puede estudiar un grado A, o sea, un trocito de un módulo de un grado superior, de un nivel 3. Pues sí, sí que puede, ¿vale? En cuanto a la evaluación que aparece definida en el artículo 57, tenemos en cuenta que tendrá en cuenta todos los resultados de aprendizaje del grado A, ¿vale? Es decir, si nosotros presentamos un curso de un grado A de tres resultados de aprendizaje, se evaluarán los tres resultados de aprendizaje y si una persona aprueba solo dos de esos tres resultados de aprendizaje, pues no se lleva el grado A, no se lleva la certificación. Para poderse llevar la certificación con solo dos resultados de aprendizaje, ese curso de grado A tendría que ser de esos dos resultados de aprendizaje y si aprobase solo uno, pues no se llevaría la certificación. Para llevarse la certificación tendría que haber aprobado un resultado de aprendizaje en un curso de grado A de solo ese resultado de aprendizaje, ¿vale? Es decir, el curso puede tener uno o más resultados de aprendizaje y se llevará la acreditación el que apruebe todos los resultados de aprendizaje del curso. Si solo se aprueban algunos de ellos no dan acreditación. En cuanto a la modalidad presencial, es obligatorio un 75% de asistencia. En la virtual es obligatorio un 75% de las actividades de aprendizaje realizadas y superar el 70%, sin importar el tiempo de conexión. Y la calificación de estos grados A es como superada o no superada. Es decir, no tiene nota, ¿vale? Simplemente pues o la ha superado o no la ha superado. Pasamos ahora a los grados B a lo que ahora se conoce como certificado de competencia pero acordémonos que esto es un módulo, ¿vale? Aspectos generales de estos grados B de estos módulos también están pensados para trabajadores con necesidad de actualización. Coinciden con los módulos profesionales como ya hemos dicho. Los hay de los niveles 1, 2 y 3 básico, medio, superior y nuevamente al igual que los grados A porque recordemos que estos grados A se desprenden como trocitos de los grados B, ¿vale? Están asociados a estándares de competencia, el currículum está establecido por el ministerio han de estar en el catálogo modular de la formación profesional y además pues estos grados B se pueden descomponer en grados A, se pueden estudiar en trocitos, en resultados de aprendizaje. Además, y esto es muy importante sobre todo para aquellas academias que quieran dar varios grados B, el centro de formación profesional que oferte todos los grados B de un grado C tendrá que ofertar un periodo de prácticas de al menos 80 horas para la obtención del grado C. Es decir, que si tú tienes una academia y das todos los grados B que forman parte de un certificado profesional tendrás que ofertar esos periodos de prácticas de al menos 80 horas para que las personas que hayan cursado en tu academia todos esos grados B o tengan alguno convalidado y hayan cursado algunos, si tú los ofertas todos les tienes que dar la opción de que hagan al menos 80 horas de prácticas y de esa manera obtengan el certificado profesional. Y estos grados B también tienen posibilidad de prácticas en empresa, esto dependerá de las comunidades autónomas. En cuanto a los modos de obtención de un grado B que esto lo tenemos en el artículo 65 pues bueno, una manera es aprobar un grado B directamente es decir, has ido a un curso de un grado B de un módulo y lo has aprobado. La otra manera es acumulando todos los resultados de aprendizaje de un módulo es decir, todos los grados A de un grado B. Otra manera sería aprobar un módulo en un grado D es decir, tú estás cruzando un título y has aprobado algún módulo pues ya tendrías ese grado B. Es decir, de la misma manera que cursando un título completo aprobar un trozo de un módulo no te acredita el grado A aprobar un módulo completo si te acredita el grado B o sea, si te acreditaría el módulo. En la ley aquí en este artículo 65 no especifica qué es lo que pasa si has aprobado un módulo en un grado C. Yo entiendo que también si en un grado C has aprobado un módulo entiendo que también tendrías ese módulo también te habrían dado ese grado B. Por eso pongo aquí específico si será un error. No lo especifica pero yo creo que sí. Y otra manera de obtener este grado B sería por acreditación de competencias profesionales. Es decir, mediante un proceso de acreditación de las competencias profesionales una persona demuestra que tiene los conocimientos correspondientes a los resultados de aprendizaje de un módulo en particular y obtendría este certificado de competencia. Asimismo, los centros públicos que cuenten con los recursos para impartir este grado B podrán hacerlo aunque no puedan impartir grados C y D. Es decir, lo mismo que decíamos con los grados A que si tú quieres impartir un grado B y tienes los medios para ese módulo en concreto lo podrás impartir aunque no tengas todas las instalaciones y medios para impartir los otros módulos que conformarían un certificado profesional o un título completo. Si solo vas a dar ese módulo en concreto mientras que tengas los medios para ese módulo sería bastante. Y en el caso de los centros privados se requiere autorización previa. Tampoco se requieren requisitos de acceso es decir, que cualquier persona podría estudiar cualquier módulo suelto de cualquier nivel de grado B, medio o superior y en cuanto a la evaluación la evaluación de los módulos será continua en modalidad presidencial se requerirá al menos un 75% de la asistencia ojo porque aquí cuando hablamos de porcentajes de asistencia hablamos a nivel del ministerio. Entonces luego las comunidades autónomas sabéis que aquí pueden modificar esto no pueden poner menos pero sí que pueden poner un porcentaje mayor de asistencia. En modalidad virtual estamos hablando de un 75% de las actividades de aprendizaje realizadas y superadas al menos el 70% se aprueba con una nota mayor o igual de 5 puntos la nota final en los módulos es de 1 a 10 sin decimales no es como los grados A que solo era superado o no superado aquí hay una nota de 1 a 10 sin decimales y además se indica si está superada o no superada que eso depende de que se obtengan una puntuación mayor o igual de 5 puntos o no y cursar un grado B incompleto no acredita grados A es decir si tú estás cursando un módulo y apruebas algún trocito apruebas algunos resultados de aprendizaje no puedes exigir que te den un certificado de acreditación parcial de la competencia esto está genial porque en los títulos de FP en los grados D si tuviéramos que hacer eso sería un absoluto horror organizativamente de cara a hacer los exámenes pero bueno como no al final no hay que no hay que hacerlo en el artículo 66.2 especifica que cursar un grado B incompleto no acredita los grados A pues no tenemos que preocuparnos porque ese horror no va a darse por último y aunque a esto voy a dedicar un vídeo específico con una infografía específica más adelante no quiero terminar este vídeo sin comentar qué perfil de profesorado será el que impartirá estos grados A y B lo que dice la ley es que para impartir estos grados A y B pues puede ser o bien profesor del sistema FP normal pues que tengas estés de interino o tengas tu plaza ¿vale? normal o bien que seas un profesional que tenga al menos cuatro años de experiencia demostrable en aquellos estándares de competencia en los que vayas a impartir estos grados A o B y en estos casos en principio hace falta el certificado de habilitación para la docencia aunque las comunidades autónomas podrían ser aquí bastante flexibles o bien tener un grado medio un grado superior o un certificado profesional de niveles dos o tres que en este caso también se requiere el certificado de habilitación para la docencia pero es suficiente requisito tener un grado C para poder cursar este certificado de habilitación para la docencia con lo que estamos en las mismas la verdad es que esta última posibilidad es bastante llamativa porque hay que tener en cuenta esto lo veremos en el próximo vídeo cuando hablemos de los grados C pero para cursar un grado C uno de los requisitos puede ser o sea una de las maneras de entrar a estudiar un grado C puede ser que ya tengas un módulo de ese certificado profesional pero es que para estudiar un módulo de un certificado profesional no hace falta tener requisitos académicos quiere decir que una persona vía grados A B puede estudiar un certificado profesional sin tener ningún tipo de requisito académico y puede obtener dicho grado C entonces una persona sin ningún requisito académico sin ningún estudio más allá de haber obtenido un certificado profesional de nivel 2 o 3 ya podría estar impartiendo grados A y B y como veremos en el próximo vídeo también grados C sin ningún tipo de requisito académico más allá de haber obtenido este certificado profesional y sin ningún tipo de experiencia profesional entonces claro esto llama bastante la atención porque abre la puerta a posibles posibles polémicas futuras bien y hasta aquí los grados así en general el artículo 4 los grados de la formación profesional y específicamente los grados A y B de la nueva ley de FP espero que te haya gustado este vídeo en el próximo vídeo analizaré el grado C y seguiré con los grados D grados de básicos grado medio grado superior formas de evaluar prácticas en empresa etcétera 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 y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!